Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, a entender y a practicar Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a leer el versículo que todos tenemos ahí Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, todos en voz alta, dice Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer Como les decía ahorita, la idea es que nos aprendamos este versículo, que usted no tenga que ir a buscarlo Sino que usted se lo sepa de memoria y que usted lo aplique Que sea uno de los versículos con los cuales usted constantemente se está analizando Porque como dice la palabra, si usted se cree muy firme, está propenso a caer Usted tiene que desconfiar de una persona todos los días y todo el tiempo ¿Sabe cuál es esa persona? Usted mismo Y cuando usted está muy confiado de eso, nunca me va a pasar a mí, tenga muchísimo cuidado Porque usted está muy propenso a que le ocurra Así que nos lo vamos a aprender, ¿cómo dice? Primera de Corintios 10, 12 A mi esposa le gusta hacer ciertas dinámicas para aprendernos los versículos Entonces ya sabemos que es Primera de Corintios, ¿no? Entonces otra vez el número 1 más el 0 y otra vez el número 1 más el 2 ¿Sí, mi amor? ¿Así sirve esta dinámica? ¿Sí? Bueno, Primera de Corintios 10, 12 O haga la que quieran casi después no la cuenta, bueno Entonces Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 Está fácil, creo, y dice Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer Le voy a pedir el favor a las esposas que se lo aprendan Y que todas las noches se lo pregunten a los esposos ¿Ok? En casa No les den la comidita ni nada hasta que ellos no les digan el versículo, ¿listo? Cualquier cosa, el pastor ya le dijo A los solteros Aprendanselo solo Bueno Todas las mañanas solo Si quiere que le llegue esposa o esposo Aprendanselo Bueno Entonces, estamos en nuestra serie ¿Cuál es nuestra serie? ¿Cuál es la que estamos viendo? Buckle Up ¿Tenemos la imagen, Juanca? ¿Sí? Muy bonita Miren, esa imagen tan linda ¿Saben quién la hizo? Andrés, nuestro líder de jóvenes El que hace todo lo que José hace Párate, Andrés, por favor Mírenlo Tremendo diseñador Oiga, tremendo diseñador el que tenemos No solamente eso, sino que él tiene también su habilidad Porque él no ve colores ¿Qué es lo común? Daltónico, ¿no? Daltónico Él es daltónico y miren los colores Miren cómo le salen de bien Si viera los colores no le saldrían bonitos Bueno Entonces, estamos viendo nuestra serie Buckle Up Que consiste en ciertas precauciones Que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas Para evitarnos dolores, accidentes y cosas que lamentar Y veíamos hace una semana La primera de estas precauciones ¿Cuál era? Ser disciplinado Si de hecho no escuchaste esta palabra Porque no viniste a la iglesia X, Y, Z, la razón que quieras No me la digas ahorita Entonces te recomiendo que vayas a nuestra aplicación O a nuestra página web Y la oigas porque siempre los martes La estamos montando Tanto en video Como en audio La vas a encontrar Y veíamos justamente como la primera La primera precaución que tenemos que hacer La disciplina Es indispensable que nosotros seamos disciplinados Porque una vez que nosotros tenemos una meta clara A donde queremos llegar Para poder llegar hasta ese lugar Tenemos que disciplinarnos En cumplir todo aquello Que es requisito Para que se pueda lograr Y yo les decía a ustedes Si tú te pones metas Y no te disciplinas Hasta que llegues hasta ellas No va a ocurrir Y había una persona Que al final del servicio me decía Pastor, pero es que usted primero en la administración Llamó para que las personas pasaran por milagros Para que Dios hiciera Pero después tú estás diciendo Que si no cumplen disciplinadamente No va a ocurrir Estamos hablando de dos cosas Completamente diferentes Nosotros pasamos al frente Para que el Señor hiciera un milagro ¿Qué es un milagro? Algo sobrenatural Quiere decir que es algo que tú no puedes hacer Por medios naturales Y que solamente Él puede hacer Por medios sobrenaturales Porque Él es el único Que puede hacerlo sobrenatural ¿Lo entendemos? Toda la naturaleza está sujeta a Dios Pero cuando estamos hablando de métodos O de temas naturales Requiere de ti Recuérdalo siempre Lo natural es lo que Dios diseñó Y te entregó a ti para que tú hicieras Lo sobrenatural es lo que Él no te ha entregado a ti Porque solamente Él lo puede hacer Y son dos cosas totalmente diferentes Tú cumple con lo natural Que Dios se va a encargar De lo sobrenatural No es al revés Pero hoy vamos a ver La segunda precaución Que tenemos que llevar a cabo Y la vamos a leer en Proverbios Capítulo 18 Versículo 12 De hecho la podemos leer en pantalla Y dice Al fracaso Lo procede la soberbia humana A los honores Los precede O sea están antes que La humildad La segunda precaución Que tú tienes que tener en tu vida Es la humildad Para los que les gusta notar La predica de hoy se llama Buckle up La humildad Algo tan importante Que nosotros debemos tener De hecho Muchas personas dicen Sea humilde Sea humilde Sea humilde Y la gente no tiene ni idea En qué consiste ser humilde No tienen claro el tema De ser humilde Pero ahorita vamos a explicar Ahorita vas a salir con claridad Vas a salir entendiendo Que es la humildad Y la vas a aplicar en tu vida Nos dice Al fracaso Lo procede La soberbia humana A los honores Los precede La humildad Y en qué consiste la humildad Que es justamente El primer Punto de nuestra predica Que es la humildad Y en qué consiste La mejor definición La encontramos justamente En la Biblia La palabra de Dios Nos da la definición De lo que es la humildad Y la encontramos En Proverbios Capítulo 3 Versículo 5 Al 7 Vamos a leer Y dice Confía en el Señor De todo corazón Y no en tu propia Inteligencia Reconócelo En todos tus caminos Y Él Allanará Tus sendas No seas sabio En tu propia opinión Más bien Tema al Señor Y huye Del mal Esto Es ser humilde Y quiero que lo analicemos Dice Confiar en el Señor De todo corazón Y nuestra propia inteligencia Si tú eres una persona Que siempre tu confianza Está puesta en el Señor Y lo que Él dice Y lo que Él va a hacer Y no en tu propia inteligencia Tú estás siendo humilde Pero después dice Reconócelo En cuantos caminos En todos tus caminos Si tú eres De los que Todo lo bueno Que te pasa en tu vida Se lo atribuyes a Dios Tú sabes que está bien Porque Dios Te lo dio Tú eres una persona Que eres humilde Pero cuando tú Te lo atribuyes A ti mismo Tú no estás siendo humilde Todo lo que tú Te atribuyes a ti Y no le das gloria a Dios Por ello que tú recibiste Muestra una falta De humildad Y después dice No seas sabio En tu propia opinión Mire esto Esto es lo que más me encanta Porque la palabra De Dios mismo Nos presenta dos tipos De sabiduría La sabiduría Del mundo Que no es sabiduría De hecho es como Bestialidad Y la sabiduría De Dios Y no son iguales De hecho son opuestas Entonces Una persona Que no confía En su propia sabiduría En lo que yo creo Es que yo creo Que es así Sino que si Dios lo dice Yo lo creo Porque el sabio es Dios Que cuya sabiduría No depende De lo que él piensa Sino de lo que Dios dice Esa es Una persona humilde El Señor está diciendo Que nosotros Debemos confiar En él Y no en nosotros Y debemos siempre Mantener claridad En que nosotros Somos criaturas De Dios Y por lo tanto Dependemos De nuestro creador Siempre y cuando Tú siempre Estás consciente De que tú fuiste Creado por Dios Y que por lo tanto Tú no puedes ser Superior a tu creador Porque tú ni siquiera Puedes crear Absolutamente nada Y tú tengas Conciencia De que tú eres Criatura Y él es creador Tú vas a poder Mantener siempre La humildad Tú tienes que reconocer Que sin Dios No podrías Y que tú Todo lo puedes Porque Dios Te permite Poderlo Y proverbios Y otros versículos No solamente Nos dan la definición Sino que nos dicen La importancia De nosotros ser humildes Nos está diciendo Los beneficios De ser humildes Pero también Nos está advirtiendo De las consecuencias Si nosotros Carecemos de humildad Porque las consecuencias De carecer de humildad También son grandes Y son consecuencias Que tú quieres evitar En tu vida Tú te quieres poner El cinturón De la humildad No quieres andar Por tu vida Sin el cinturón De la humildad Porque vas a caer En cosas que vas a lamentar De corazón Y en cuanto al beneficio Nos dice Proverbios Capítulo 22 Versículo 4 Dice Recompensa de la humildad Y del temor del Señor Son Las riquezas La honra Y la vida ¿Qué consigues tú Con la humildad? Riquezas Honra Y vida Pero contrario a esto Nos dice tantos versículos Lo que Tú vas a traer Sobre tu vida Las consecuencias A causa de la soberbia La altivez Y el orgullo Nos dice por ejemplo Santiago Capítulo 4 Versículo 6 Voy nada más a decir Unos cuantos versículos Dice Que Dios se opone A los orgullosos Si tú no eres humilde Tú no vas a contar Con el favor de Dios De hecho Dios se va a poner a ti Vas a estar caminando Contra Dios La palabra también nos dice En Proverbios Capítulo 11 Versículo 2 Que vendrá Oprobio Humillación Sobre todo el orgulloso También nos dice Que genera contiendas Y esto si es cierto Mire Una persona que es Orgullosa y altiva Es una persona Que constantemente Está ocasionando Peleas Entre él Y las otras personas Y entre otras personas O no es así De hecho Usted quiere no tener Más peleas en su casa Con su esposa Deshágase del orgullo Deshágase del orgullo Porque qué loco Usted no le permite Perdonarse rápidamente Con su esposa Cuando empieza cualquier Pelea por una bobada El orgullo El orgullo ¿Usted qué cree Que es lo que ocasiona Que empiece una pelea Simplemente porque Una toalla se cayó al piso Y termina usted Sin hablarse ocho días Y a los ocho días ¿Por qué arrancó la pelea? No, no me acuerdo ¿Cómo llegó usted De porque una toalla Se quedó en el piso Ah, no me acuerdo Ocho días después Sin hablarle a la esposa Por orgulloso Por orgulloso El orgullo Jamás construye Pero sí destruye Por eso es que usted Se tiene que Deshacer del orgullo Y se tiene que llenar De humildad Y la palabra En Proverbios Capítulo 29 Versículo 23 Nos enseña dos caminos No hay tres Nada más hay dos Entonces dice El altivo Será humillado Pero humilde Será enaltecido Tú te estás encontrando En este momento En una Y Un camino conduce A ser humillado Y otro camino conduce A ser enaltecido Todo depende De cuál camino Es el que tú decidas tomar Si tú decides ser humilde O si decides ser soberbio Con el cinturón Vas a ser enaltecido Sin el cinturón Simplemente vas a ser humillado Y si en tu vida Tú no has encontrado Honra Pero si has encontrado Humillación No has encontrado Que el Señor te levante Pero si has encontrado Oprobio constante Si tú no estás encontrando Unidad Si no estás encontrando Que siempre tus relaciones Están dañando Creo que es hora De que te examines En este momento Si estás viviendo De una manera orgullosa Porque el orgullo Puede ser Lo que está ocasionando Todo esto Sobre tu vida Así que Revísate Recordemos Lo que significa La humildad Humildad Significa Que yo sin Dios No puedo Y todo lo puedo Por Dios Yo dependo De quien De Dios Sin embargo También cuando vamos a mirar El significado De la humildad También Nos damos cuenta Que da O está relacionado Con la pobreza Usted de pronto Lo ha oído Que usted alguien No es que Él es humilde Él es humilde Y es pobre Sin embargo No tiene una connotación Negativa Sino que tiene una connotación Positiva Entonces No nos está hablando A nosotros De pobreza material Porque Dios Quiere bendecirte Tú tienes que entender Que en el corazón De Dios Está bendecirte Y prosperarte Económicamente Ser próspero Económicamente No es contrario A ser espiritual De hecho Ser próspero Económicamente Es un resultado De ser muy espiritual Y de cumplir Todos los principios Bíblicos Sobre tu vida Porque el Señor En su palabra Enseña A cómo prosperar Económicamente Y en todos los aspectos Pero entonces ¿A qué se está refiriendo La palabra O cuando se refiere a humildad Y tiene digamos Como que algo que ver Con la pobreza No se está refiriendo A una pobreza Económica Material Sino una pobreza De espíritu Humilde Es ser pobre de espíritu O más bien Reconocer Que somos pobres de espíritu Y Jesús Lo explica Supremamente bien En el sermón del monte Que de hecho En el sermón del monte Es donde él está Hablando Los principios espirituales Y está definiendo Lo que es El discipulado cristiano Ahí está definiendo Todas las disciplinas Que tú tienes que aplicar En tu vida Para poder llegar A las recompensas Que él está prometiendo A las metas Recordemos Que siempre una disciplina Lo que busca Es que cuando nosotros La vivimos Y la aplicamos Nos permite llegar Hasta una meta Que nosotros tenemos en mente Y que queremos alcanzar Con nuestro corazón Y el señor Está explicando Justamente en el sermón del monte Todo lo que nosotros Tenemos que vivir Las disciplinas Que tenemos que aplicar Para llegar a las metas Y nos dice en Mateo Capítulo 5 Versículo 1 al 3 Cuando vio a las multitudes Subió a la ladera De una montaña Y se sentó Sus discípulos ¿Quiénes son los discípulos? Los que siguen sus disciplinas Se le acercaron Y tomando Él la palabra Comenzó a enseñarles Diciendo Dichosos Los pobres en espíritu Porque el reino De los cielos Les pertenece ¿Dichosos quiénes? Primero analicemos Esa palabra Dichosos Cuando uno piensa En dichosos ¿Qué significa dichosos? Dichosos Era lo que el abuelito Decía cuando estaba contento Abuelito Dichoso Qué dicha Qué dicha Tan grande Una dicha Que no me cabe en el corazón Uno no ve a un joven Diciendo Cómo estás dichoso Cómo la pasaste dichoso Pero dichoso Significa más Que el abuelo Está contento No Significa muchísimo más Porque la palabra Justamente viene del griego Makarios Que significa una persona Que proyecta la bendición De Dios En su vida Porque Dios Se ocupa de manera Personal de él Y de hecho Lo tiene completamente Rodeado Con un surco de fuego No permitiendo Que nada se acerque A tocarlo Ni hacerle daño Eso es lo que significa Dichoso Esa es la bendición El beneficio Y la meta Que el Señor Te está prometiendo A ti Si tú eres Humilde Si tú eres Pobre De espíritu El Señor Jesucristo Está diciendo Aquello que ustedes Anhelan tener Que ser dichosos Que la bendición De Dios Se vea reflejada En la vida De ustedes Que ustedes Estén tan protegidos Por Dios Que nada les puede Hacer daño Eso solamente Lo van a obtener Si ustedes Son humildes Jesús Lo único Que está haciendo En este momento Es hablando Del libro De proverbios Y enseñándolo No es una nueva Enseñanza Él sigue enseñando La palabra Porque la palabra De Dios Nunca se contradice Él está enseñando La palabra Y está diciendo Recuerden Sean humildes Para poder recibir Aquellas bendiciones Que ustedes Están esperando Pero porque Jesús Le está hablando Esto A esta multitud Porque en la antigüedad Y por mucho tiempo Las personas vivían La espiritualidad O digamos La religiosidad Era por medio De apariencias Y esfuerzos externos Lo importante No era ser Sino parecer Siempre y cuanto Todas las demás personas Creyeran que usted era Eso ya era suficiente A pesar Que Dios sabía Que usted no era Lo importante Era no reconocer Que usted era pobre En espíritu Sino aparentar Que usted era rico A pesar de ser pobre Usted de pronto Lo ha visto Usted de pronto Lo ha vivido Lo importante Es no mostrarle La realidad A las demás personas Siempre y cuando Ellos crean Una mentira Entonces yo Ya estoy Satisfecho Y era justamente Lo que Jesús Estaba cambiando Jesús estaba diciendo Lo importante No es lo que tú Aparentas Lo importante No son los esfuerzos Externos Que tú estás teniendo En tu vida Que nunca van a Producir cambios Los esfuerzos externos Por aparentar algo Nunca van a producir Ese algo Que tú estás aparentando Son vanos Lo externo Nunca va a producir Lo interno Y el Señor Jesucristo Estaba diciendo No Acepten que son pobres Para ser cambiados Internamente Para que ya no Lo sigan siendo Y eso se va a empezar A evidenciar Externamente Él simplemente Cambió el medio Para llegar allá Él dijo Lo importante Para llegar a ser rico No es aparentar ser rico Cuando eres pobre Es reconocer Que eres pobre Para que el Señor Te haga rico En otras palabras Deja de enaltecerte Porque nunca Vas a alcanzar La honra Humíllate Y Dios Te va a exaltar No es distinto No es distinto Los maestros De la ley Los religiosos Ellos se enaltecían Porque ellos creían Que si ellos lograban Enaltecerse Delante de todas Las demás personas Y obtener sus aplausos De esa manera Ellos se iban a obtener La honra Y Jesús les decía No No es el medio Tú tienes que humillarte Tú tienes que mostrarle A otros Lo pobre que tú eres Y de esa manera Tú vas a ser Enaltecido Por Dios Piénsalo Porque eso te aplica a ti ¿Cuántas veces Tú no buscas Ocultar tu realidad Lo que está dentro De tu corazón Para tratar de convencer A otros Que tú eres Algo que tú no eres Para obtener Su aplauso La honra ¿Cuántas veces A ti no te cuesta Desnudarte Tal cual como tú eres Delante de las demás personas Porque crees Que eso en vez De traerte honra Te va a traer humillación Y lo cierto Si te va a traer humillación Pero una humillación Que terminará En honra El camino Para la honra No es nosotros Enaltecernos A nosotros mismos Es nosotros Humillarnos Delante de Dios Y el Señor Jesús Dijo Solamente A los que aceptan Su pobreza La necesidad Que tienen ellos De Dios Que todo lo que ellos Tienen Lo tienen porque Dios Se los da Y que todo lo que ellos Quieren lo van a obtener Porque Dios Se los va a entregar Solamente ellos Van a ser enriquecidos Y es ahí donde ocurrirán Los verdaderos cambios Y vemos dos tipos de personas En la antigüedad Ahora No pienses en la antigüedad Tráelo a ti hoy Porque si tú no vives La palabra de Dios En ti hoy Tú no hiciste nada En la antigüedad Nos encontramos El grupo de los religiosos Que estaba compuesto ¿Por quiénes? Los sacerdotes Los maestros de la ley Los fariseos Todos los grupos religiosos De la época Y por otro lado Encontramos los pecadores Los maestros de la ley Los fariseos Eran personas Que vestían Espiritualidad Religiosidad Perfección Todos ellos Parecían perfectos Levitaban Levitaban Y lo peor de todo Es que todos los pecadores Los miraban y decían No ese mansi Que es perfecto Ese mansi es perfecto Yo creo que ese man Se pone bravo Y escupe poemas Los otros estaban convencidos Porque ellos Los tenían convencidos De eso Pero por otro lado Nos encontramos Los pecadores Que eran ¿Quiénes? Las prostitutas Los borrachos Los recaudadores De impuestos Los leprosos Los enfermos Lo vil Y menospreciado Lo que no servía Ellos ni siquiera Trataban de aparentar Porque su pobreza Era tan evidente Tan evidente Que para que se iban A poner a aparentar Encontramos dos grupos Distintos ¿Cuáles o cuáles De esos dos grupos Pudo disfrutar De las riquezas De los pobres de espíritus? Los pobres de espíritu En cambio Los dos eran pobres De espíritu Lo que pasa Es que algunos Eran más hábiles Escondiendo su pobreza Y cuando Llegaban a Jesús Ellos llegaban Tratando de impresionar A Jesús Diciéndole No, mira Yo soy rico Pero resulta Que Jesús No se deja Mira, tú nunca Vas a poder Deslumbrar a Jesús Por lo que tú aparentas Porque Jesús Te ve Te conoce Y de pronto Tú eres esa hija O ese hijo perfecto Que mamá y papá Creen que tú eres Perfecta, perfecta Es que ella es Perfecta, perfecta, perfecta Pero tú sabes Que cuando nadie Te está mirando Tú haces lo que haces Pero Dios Te está mirando Así que cuando Tú llegas con esa cara De perfección Delante de Dios A Dios no lo deslumbras Porque Él conoce Tu pobreza Él conoce tu pobreza Y de pronto Ante los ojos De las demás personas Dicen no Es que ese tipo Esa vieja Son perfectos Perfectos Pero el Señor Ha visto tu corazón Él ha visto tus pensamientos Él ha visto tus vacíos Y Él sabe que tú No eres perfecto Y mientras que tú Te presentes Delante de Dios Con orgullo Sacando todo Tu pedigree Y mostrándole al Señor Lo muy bueno que tú eres Y lo favorecido Que Él va a ser Porque tú vas a ser Seguidor de Él No vas a obtener Nada Porque los únicos Que van a ser dichosos Son los pobres de espíritu Que llegan delante Delante del Señor Siendo lo que realmente Son Porque Dios Todo lo ve Jesús Dijo Yo no vine A sanar A los sanos Sino a los enfermos Todos estaban enfermos Pero el Señor Lo que estaba diciendo Era Solamente voy a sanar Al que sea Tan humilde Que esté dispuesto A desnudar Su enfermedad Y no a esconderla Solamente A los que son Tan humildes De desnudar Su enfermedad Y mostrársela al Señor Él los va a sanar Hay otros Hay otros Que como nadie Se las ha visto La siguen tapando Deja de taparla Porque te voy a decir algo Todos Todos Necesitamos de Jesús Todos somos pobres de espíritu Y de pronto Tú nos tienes convencidos A todos Que tú no Pues no vas a obtener nada Vas a seguir Pobre espíritu La humildad Es reconocer Quienes somos Delante de Dios Es dejar de vivir Mentiras Tú puedes engañar Al hombre Pero jamás Podrás engañar A Dios ¿Qué más vamos a ver? La humildad Es no negar Nuestra realidad Punto número dos La humildad Consiste En no negar Nuestra realidad ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas Que creen que ser humilde Es pensar de sí mismo Menos de lo que es Entonces llegan delante de Dios En oración Señor Perdóname porque yo soy una cucaracha Entonces no tan humilde Se cree cucaracha No eso no es humildad Si usted se cree cucaracha Usted tiene problemas Usted es una creación de Dios Usted es hermoso Ante los ojos de Dios Usted no es ninguna cucaracha Usted es un hijo de Dios Y usted anda le diciendo No es que yo soy una cucaracha Yo soy una cucara Usted no está siendo humilde Usted tiene un problema O de baja autoestima O de falsa humildad Humildad no tiene nada que ver Con negar tus fortalezas Con negar tú quien eres Tiene que ver con aceptar Quien eres tú Tiene que ver con desnudarte Mostrarte tal cual como tú eres No menos no más Verte como Dios te ve Verte como Dios te creó Porque Él te creó Y me encanta el Rey David El Rey David era un hombre Bueno la palabra de Dios dice Que era un hombre conforme al corazón de Dios Y hace ocho días hablábamos de su pecado Que fue uno de los pecados Bueno sus pecados Uno de los pecados más atroces Y que produjeron más mortandad Sobre el pueblo de Israel Sus pecados produjeron Tanta mortandad Que mire Lo de los World Trade Center Lo de las Torres Gemelas Es nada comparado A lo que el pecado De David produjo sobre Israel Sin embargo El Señor habla de él Como un hombre Conforme al corazón de Dios Y acá viene lo lindo Dios no te ve Por los errores Que tú has cometido Dios no te ve a ti Por los errores Que tú has cometido Porque a pesar de los errores Que cometió David El Señor ve y dice Ah Un hombre conforme a mi corazón Y dice Señor Estamos hablando del medio David El que se le gusaneó La esposa a Urias Si el que la tomó El que lo mandó a matar El que después la tomó Como esposa El Señor dice Si estoy hablando del mismo Lo que pasa es que el Señor No te ve por los pecados Que tú has cometido Porque él sabe Que el mejor de los hombres No está libre de cometer errores Ni de cometer pecados Todos somos pecadores Todos somos pecadores Y por esas razones Que necesitamos de un salvador Si tú no eres un pecador No tienes que estar acá No tienes que estar acá Porque acá estamos Los que reconocemos Que necesitamos de un salvador Alguien que nos salve Y el Señor sabe tu condición Él sabe tu condición de barrio De hecho el Señor a ti no te ve Por los errores que tú cometes Pero la forma en que tú reaccionas Cuando cometes errores Eso sí evidencia algo Que el Señor ve Porque la persona Que cuando comete un error Se humilla y lo reconoce Está mostrando ¿Qué? Humildad En cambio el que comete un error Y lo que hace es esconderlo Encubrirlo Y acá no pasó nada Está mostrando ¿Qué? Orgullo Soberbia Entonces el pecado Si evidencia algo No es por el pecado No es por el pecado Es lo que evidencia El pecado en ti ¿Cómo tú estás reaccionando Cuando tú pecas? ¿Eres capaz de decir Cometí un error? ¿Por qué? No porque soy humano Es que yo cometo errores No sabían ¿Sí? Cometo errores Y no tratar de convencer A todo el mundo que no los comete Sino delante de Dios Señor yo los cometí Todos se dieron cuenta Y el que no se dio cuenta Venga le cuento Porque es que yo soy un ser humano O tú eres el que dices El Señor vio Pero nadie más vio Ah bueno Entonces no es importante No es importante No es importante Porque nadie más vio Y lo tapas Este no era David David era un hombre Que no le importaban Las apariencias Él era el que era Y él lo que le importaba Era lo que Dios estaba viendo Y como Dios lo veía todo A él no le importaba Lo que las demás personas Estuvieran viendo Y lo vemos desde el principio Cuando el profeta Samuel Guiado por el Señor O instruido por el Señor Va hasta donde Isaí Que era el papá de David Con la instrucción De que tú Te vas a mostrar en esa casa A quien tú vas a ungir Como el nuevo rey de Israel En ese momento El rey de Israel Era Saúl Que si era un hombre Supremamente orgulloso Y el antiguo Y por eso el Señor Lo desechó Y dice Yo te voy a llevar a esta casa Y yo te voy a mostrar quién es Y Samuel Un hombre súper espiritual Pero ser humano Cuando llegó Vio a los siete hermanos de David David ni siquiera estaba ahí Porque como nosotros Veímos es por las apariencias Ahí es donde está el engaño Que nosotros empezamos a ver Según el sistema del mundo Que el sistema del mundo es Ropas No importa lo que hay detrás No importa si hay pack Siempre y cuando con la camisa Se va a six pack Ya es suficiente ¿Vierto? Ya noto que en el gimnasio Entonces El papá ve A todos los hijos No es que uno de ustedes Va a ser rey Y ve a David No tenía el prototipo de rey Dice Chino Vaya y cuida las ovejas Que es que acá Es un tema de reyes Y él mismo En ese momento Seguramente Había creído en las mentiras del mundo Que era según prototipo Según apariencias No dijo No es que yo también No bueno yo ya me voy Y se fue a cuidar las ovejas Y llegaron todos los hermanos De David Altos Pintosos Acuerpados Puro prototipo de rey Puro prototipo de rey Y llegó Samuel Y llegó Samuel Y vio al primero Y dijo No que man tan pinta Este tiene que ser el rey Este Yo me imaginaba Este tiene que ser el rey Y el señor en ese momento Le dice No 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 Es que yo no me guío Por las apariencias Yo miro El corazón El corazón Porque las apariencias Es lo que tú le muestras A todo el mundo Pero el corazón Es lo que tú eres Cuando nadie te está mirando Y eso es lo que miraba el señor Que tan auténtica Era la persona El ya tenía suficiente Con Saúl Que Saúl había sido Puras apariencias Y cero corazón Y el dijo No ahora quiero uno Que sea puro corazón Y cero apariencias Lo contrario Lo opuesto Y el señor le dijo No es ninguno de ellos Así que en ese momento Llamaron a David Que no era nada De acuerdo al prototipo Era un chino Era un pelado Era un pelado Y ese fue el que fue ungido Y vimos desde Toda la vida De 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 David Como David Se mostraba tal cual Como era Él no aparentaba Es que mira Aparentar es tan Absurdo Delante de Dios Como Aquella persona Que se está quedando calvo Y la mota Se la peina Para que nadie se dé cuenta Yo hablo Con 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 autoridad del tema Porque te dices De pronto tú eres el que te lo peina Ay pastor Porque Te estoy hablando de calvo a calvo De calvo a calvo Yo te voy a decir algo Mira Entra una mota Luce la calva Bríllatela Betúnatela Muéstrala Porque ya es que El que muestra Ahí El único que no se da cuenta Que está quedando calvo Es él Porque en el espejo Se ve en 2D Pero resulta que Todos te vemos en 3D Todos vemos eso así Y de pronto sople Entonces cuando tú llegas Delante del Señor Con la mota Y medio peinada De que no me estoy quedando calvo El Señor llega y te dice Hermano Se ve ridículo Luzca la calva Y piénsalo El Señor solamente hizo Unas cuantas mentes perfectas El resto Las lleno de pelo Ahí vi Jaime haciendo Entonces No trates de descrestar Y David Era humilde Él era sin máscaras Y vimos la oportunidad En que él estaba Transportando El arca del pacto Que de hecho Representaba la presencia De Dios Y la estaba llevando Hacia su ciudad Y cuando la está llevando Pues todo Israel Y todo el ejército Estaba en ese lugar Entienda algo El rey de Israel Iba a aparecer Con el arca del pacto Todas las personas Estaban paradas Y estaban esperando Ver a qué A un rey Con sus vestiduras reales A su rey En ese momento Entrar en ese lugar Las expectativas Estaban altas Estaba toda la seguridad Del lugar Mirando que no fuera A ocurrir nada Contra David La gente hacía fila Había llegado a madrugada Para ver a su rey entrar Cuando sorpresa No entró un hombre Con ropas reales Sino entró un hombre Semidesnudo Bailando En la presencia De Dios Desecho En la alabanza No le importaba Lo que las demás Personas miraran Porque él no estaba Ahí por las personas Él estaba ahí Por el arca La presencia De Dios Y él sabía Que delante de Dios Él no era un rey Delante de Dios Él era un ser humano A quien Dios Por su gracia Había hecho rey Y él no estaba Para vestir ropas reales Delante de Dios Él estaba para ser Quien él Realmente era Él no entró Según el prototipo De lo que es un rey Yo le digo a usted Usted se imagina El día que nosotros Veamos El presidente De nuestra nación Entrando Semidesnudo Bailando para Dios Wow Sin importarle Lo que las demás Personas puedan decir Sin importarle Si la corbata Se le cayó O no se le cayó Se la puso acá Como Rambo Como usted quiera Porque él estaba Hablando es para Dios No para el hombre No siguiendo los prototipos Humanos Porque él no está ahí Para agradar al hombre Él está para agradar a Dios Y a Dios Le encanta Que cuando tú lo alabas Tú lo alabas De corazón Delante de él Con autenticidad Sin usar máscaras Y este era David Él sabía Que él era rey Porque Dios Lo había hecho rey Sin embargo Cuando estaba entrando En ese momento Mical Que era una de sus esposas Lo vio Y nos dice la palabra Que lo despreció Y le damoslo En 2 Samuel Capítulo 6 Versículo 20 Dice Cuando David Volvió para bendecer A su familia Mical La hija de Saúl Porque además Era hija de Saúl Hágame el favor La hijita Le salió Al encuentro Y le reprochó Que distinguido Se ha visto Hay mujeres que hablan así Que distinguido Se ha visto El rey de Israel Desnudándose Como un cualquiera En presencia De las esclavadas De los oficiales Irónico Ya nos damos cuenta Que la ironía No es de estos tiempos Desde Eva Entonces Acá no hay Es afuera Claro Entonces Que distinguido Se ha visto Hoy el rey de Israel Desnudándose Como un cualquiera En presencia De las esclavas De sus oficiales Mical Como te decía Era la hija De Saúl Era esposa De David Pero era hija De Saúl Por lo tanto Ella había crecido Bajo ese prototipo De que el rey Tenía que ser Pura desapariencia Lo importante No era Quién era Lo importante Era que mostraba A las demás personas Lo que la gente veía Así que en ese momento Lo que ella le estaba Diciendo a David Era Sé como mi padre Acuérdate Como era mi padre Tú te estás humillando Tú les estás dejando Ver a todos La realidad De lo que tú eres No hagas eso Lo que tienes que hacer Es enaltecerte Con ellos Es hacerles Creer que tú eres Lo que ellos creen Que tú eres Porque solamente Así Vas a obtener Honra Vas a obtener Que ellos te alaben Pero veamos Lo que responde David Me encanta Dice David le respondió Lo hice En presencia Del Señor En otras palabras Como así Ahí estaba Israel Ahí estaba el ejército No sé por qué Es que yo estaba Tan enfocado en Dios Que no me di cuenta Lo hice En presencia del Señor Quien en vez De escoger a tu padre Pues a aquel Que tú quieres Que yo sea igual que él Que me estás diciendo Que yo tengo que ser Como ese prototipo O a cualquiera A cualquier otro De su familia Como tú Que mira que lo sigues A él Me escogió a mí Y me hizo gobernante Israel Miren lo lindo Él me dijo ¿Qué le pasa Si yo soy el rey? Yo soy el rey Él sabía quién Lo había hecho rey Él sabía quién Lo había hecho rey Y se lo estaba diciendo Me escogió a mí Dios me escogió a mí Y me hizo gobernante Israel En otras palabras Él está diciendo Yo soy rey Porque Dios me hizo rey Y tu padre no fue más rey Porque Dios no quiso Que fuera más rey Miren lo humilde Que era él Dice Que es el pueblo Que es el pueblo del Señor De modo que seguiré bailando En presencia del Señor Y me rebajaré más todavía Hasta humillarme completamente Sin embargo Esas mismas esclavas De quienes hablas Me rendirán honores Que fe Que fe Él no estaba huyendo De la honra Él estaba caminando Hacia la honra Pero él sabía Que el camino La honra Porque la honra No es mala Es un regalo de Dios Y búscala Pero la forma De alcanzar la honra No es enalteciéndote Es humillándote Así que cuando tú Te estés sintiendo humillado Dale gracias a Dios Porque estás camino A ser honrado Él sabía Que era el camino Para llegar a la honra Ella Le estaba mostrando Un camino Que llevaba a la destrucción Pero ella creía Que ese camino Llevaba a la honra Él le decía No, acuérdese Donde terminó su papá Yo voy para la honra Él le creía a Dios Y vemos lo que pasó Después con Mical Nos dice Y Mical Hija de Saúl Murió sin haber tenido hijos Ella no llegó a su meta Porque ella creyó Que para llegar a su meta Tenía que enaltecerse A sí misma No darle honra a Dios Sino buscar el aplauso De las personas Cuando tú buscas El aplauso de las personas Sino el de Dios Tú no estás siendo humilde Tú estás siendo orgulloso Cuando tú escoges El aplauso de las personas Por encima del aplauso De Dios Tú no estás siendo humilde Tú estás siendo orgulloso Y tú vas a decir algo Saúl por un tiempo Consiguió ser aplaudido Pero después Terminó siendo humillado Y hasta el día de hoy Sigue siendo humillado Porque a través De esta predica Y cada vez que alguien Lee su historia En la palabra de Dios Saúl sigue siendo humillado Mical ¿Qué consiguió? Humillación Ser rechazada Pero por otro lado David Él consiguió honra Y hasta el día de hoy Sigue siendo honrado Porque cada vez Que se predica de él Y cada vez Que se lee de él Dios lo vuelve A honrar Hoy Lo está honrando Si ves ¿Cuál es el camino A la honra? Si ves ¿Cuál es el camino A la destrucción? Y puede ser Que cuando tú te humilles Hayan algunos Como Mical Porque hay Micales Hay religiosos Hay personas que viven Según los esquemas De este mundo No te amen Puede que algunos Te odien Pero lo cierto Es que nadie puede Aparentar ser Por mucho tiempo Tarde o temprano Tarde o temprano Tú no vas a poder Seguir aparentando Y se va a evidenciar Lo que tú realmente eres Porque a todos Los que usan Máscaras Tarde o temprano Se les cae Todo el que usa Máscaras Es como la cericienta A todos Les van a llegar Las doce de la noche A todos A veces Diles del lado Pilas Que van a llegar Las doce de la noche Que no les llegue Las doce de la noche Y usted todavía Con máscaras Cuando tu identidad Está en Cristo A ti no te importa Si tú estás En ropa de linos O en calzoncillos Porque tú sabes Quién eres Y tú sabes Por quién eres Mire cuando A mí me fueron A ordenar pastor Yo recuerdo Que una persona Que me decía Una persona Que me conocía De una manera personal Y sabía que a mí Me gustaba molestar A mí me gustaba molestar Entonces Después cambié Pero Entonces Él me decía Me dice Oiga pero ahorita Que usted va a ser pastor Le toca ponerse serio Le toca ponerse serio Y yo ¿Qué? Y yo De hecho escuché Otro pastor Que me decía Uy yo era súper recochero Pero cuando yo me volví pastor Me tocó ponerme serio Porque es que Imagínense la autoridad Y yo en ese momento Digo Uy un momentico Es que autoridad Es contrario A autenticidad Digo no Van de la mano De hecho Nunca vas a poder Nunca vas a poder Conservar Tu autoridad Si no eres auténtico Porque el día Que se te evidencia Que tú no estás siendo auténtico Vas a perder la autoridad En cambio Cuando tú tienes la autoridad Porque Dios te la da Y tú eres el que eres Porque Dios te hizo Como tú eres En ese momento La vas a poder conservar La vas a poder conservar Y también pensé En ese momento Yo dije Mire En el mundo Hay tanta gente Con cara de ladrilla Serio Que no hace chistes Que entonces Para que Dios Me llamó a mí O no Porque no llamo Un cara de ladrillo Acá que les predicara A ustedes Si hay tantos Y si me está llamando A mí Es porque Él me quiere a mí O no Él me quiere a mí Y lo entendí El Señor Me quiere a mí Y no con eso Estoy disculpando La persona Mal creada Infantil Que dice Yo soy así De malas Porque ser auténtico No quiere decir Que tú puedes ser Mal educado O mal comportado Porque algo Que sí tenemos Que tener Los cristianos Es sabiduría Y a medida que avanzamos Tenemos que avanzar En sabiduría Pero la sabiduría Tampoco Es opuesta A la autenticidad De hecho Va de la mano La sabiduría es Como dice la palabra De Dios Hay un tiempo Para todo Y el hombre sabio Es el que logra Identificar El tiempo correcto Para ser lo correcto Hay un tiempo Para molestar Hay un tiempo Para ser serio Pero nunca Dejes de ser El que tú eres Porque en el momento Que tú dejas de ser El que tú eres Tú te empiezas A poner máscaras Y nunca Vas a poder Conservar una máscara Por mucho tiempo Tarde o temprano Se te va a caer Y si a mí Hay algo que me encanta En Full Life Mira a mí me encanta Esta iglesia Es que acá no hay El súper cristiano Ni el súper pastor Ni el súper líder Acá somos Sabe que somos Puros pescadores Acá no hay Nada sobresaliente Acá somos Puros pescadores Que tenemos claro Que todo lo que somos Es por Dios Que todo lo que somos Es por Dios Y que cada uno De ustedes llegó acá Porque el Espíritu Santo De Dios lo trajo Y que lo único Que nosotros podemos hacer Es seguir a Cristo Con disciplina Es amar Es ser humildes Es pedir perdón Es perdonar Y es hacer todo lo que El Señor nos ha enseñado a hacer Pero acá no hay nada Súper pastor De hecho A mí no me gusta A mí no me gusta Cuando me llega a la iglesia No pastor Mire Es que me voy a congregar acá Y me muestran el pedigree Miren Miren Todas mis cartas De recomendación Están firmadas por mí Pero miren Son cartas de recomendación Porque siempre El que las saca Él es el que las firma Entonces es como diciendo Uno Uy hermano No pues hágale Acá lejo las llaves De la iglesia A mí no me gusta eso No me gusta esa persona Porque esa persona Mire El que sabe Que es pobre De espíritu Cuando viene acá Viene a buscar ¿Qué? Perlas Perlas Y está escuchando La predica en este momento Y está atento ¿Dónde hay una perla? Para echársela en el bolsillo ¿O no? Pero el que se cree muy rico Sabe que está esperando Dar perlas Darlas Y está esperando Lo que el pastor sale A decir Para después acercarse Y decir Mire pastor Yo lo vengo a corregir a usted Venga me le doy unas perlas Acá que yo tengo acá Y empiezas a repartirlas Y algo que yo sé Es que esas personas No tienen perlas Le dan a uno canicas Haciéndose pasar por perlas Porque el único Que tiene perlas Es el que las recibe De Jesús Y el único que las recibe Es el que es consciente De que es pobre Y por lo tanto Necesita del que es rico Para que le dé sus perlas Y eso me encanta de acá Eso me encanta A mí me encanta Mire Una reunión de líderes En la iglesia Es como cuando le decían En el colegio Salga a recreo Salga a recreo Eso es con los amigos Y eso es molestadera Va y molestadera Viene Mi esposa me regaña Que nadie que Bueno Pero la pasamos buenísimo Porque todos somos sencillos Porque todos nos amamos Porque acá no está El súper súper mega No, acá todos somos pescadores Que dependemos de Cristo Humildad 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 Tú no eres gran cosa Sabes que eres Tú eres como el tarro de perfume El tarro de perfume Es valioso Mientras que esté lleno de qué? De perfume Es así que es valioso Pero si está vacío ¿Qué pasa con ese tarro? Palacanes O algunos los coleccionan O lo envasan Échale alcohol Échale alcohol Que eso Ríndalo con agua Compre el chiviado Le echa que eso nadie Se da cuenta De pronto sí Pero tú lo llenas Con alcohol Eso sería orgullo ¿No? Porque tú le estás haciendo Creer a todo el mundo Que está lleno De algo que no está lleno ¿Qué sabiduría? Tú tienes que entender Que tú tienes valor No por el tarro que tú eres Sino por el contenido que tú tienes Y que siempre y cuando Tú seas lo suficientemente humilde Para no decir Yo soy un tarro Sino decir Tenme valor Dios Lléneme Siempre y cuando ocurra eso Tú vas a ser valioso El que se da valor a sí mismo Por ser un tarro Hermano Usted puede descrestar a otros Pero Dios sabe tu valor ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que tú también lo sabes Último punto Humildad Es entender Y reconocer Que dependemos 100% De Dios Es entender Y reconocer Que dependemos 100% De Dios Porque aún para alabar a Dios Y para seguirlo Incondicionalmente Requerimos de Dios Aún para alabarlo Para aceptar su voluntad Para seguirlo incondicionalmente Necesitamos Y requerimos de Dios Y yo pienso En el apóstol Pedro Cuando Jesús le dice Que va a ser crucificado Y que todos ellos Lo van a abandonar Que él dice De ninguna manera Señor Yo voy a ir hasta la muerte Por ti Yo creo Que Pedro en ese momento Estaba hablando Genuinamente Había un anhelo Genuino en su corazón De seguir a Jesús Hasta la muerte Yo creo Que su anhelo Era genuino Simplemente Que por sus propias fuerzas Él no lo podía lograr Y él intentó En sus fuerzas Seguir a Jesús Hasta la muerte En un momento En que él fracasó Porque eso es lo que ocurre Cuando tú tratas De hacer la voluntad De Dios En tus propias fuerzas Puede ser la voluntad De Dios Puede ser lindísimo Pero en tus propias fuerzas No lo vas a lograr Porque tú requieres 100% de Dios Para poder lograr Aún la voluntad De Dios Para tú alabar Al Señor De una manera genuina Requieres de Dios Para tú no negar Al Señor Tú requieres Y necesitas De Dios Para todo Necesitas De Dios Y lo único Que ocurrió con Pedro Es que él se dio cuenta Que él necesitaba De Dios Para lograrlo Él intentó En sus propias fuerzas Y entendió Que no podía Porque más adelante Cuando él es lleno Del Espíritu Santo De Dios En ese momento Él está predicando Y le llegan Los mismos sacerdotes Que habían crucificado A Jesús Y le dicen Usted ya no puede Predicar más de Jesús O si no Hijo Se le cayó el cuello Y cuando él Escuchó eso Él dijo Primero le obedezco A Dios Que a ustedes Yo voy a seguir Predicando a Jesucristo Y nos cuenta La tradición Que murió Crucificado Boca abajo Porque no dejó De predicar De Jesucristo Entonces Él lo logró Él siguió a Jesús Hasta la muerte O no Hasta la muerte Lo siguió Pero él entendió Que para seguir A Jesús Hasta la muerte Y no negarlo Él no lo podía Hacer solo Él requería Y necesitaba de Dios Y eso es humildad Es entender Que aún Para ser la voluntad Perfecta de Dios Tú dependes De Dios Dependes de Dios Y acá hay algo Prestale mucha atención No está mal Confesarle a Dios Que necesitas fe Porque no la tienes No está mal Confesarle a Dios Que necesitas fuerzas Porque no las tienes No está mal Confesarle a Dios Que necesitas de Él Porque tienes temor Porque algunos creen Que el temor Y se les convierte Como cuando Usted Espero que ya no lo crea Más En el agüero Que se le caía la sal Que tenía que echarlo Para atrás Y en toda la casa Se quedaba llena de sal Entonces se les convirtió En el tabú Que si usted dice Sus temores Entonces le van a ocurrir No, no diga eso No diga No diga Diga que usted cree Diga que usted cree Niegue sus temores No está mal Que tú confieses Lo que estás sintiendo Delante de Dios No para murmurar Contra Dios Sino para decir Necesito de ti Señor Para vencer esto Es que es muy distinto Pero tú tienes que entender Que el camino Para obtener El poder sobrenatural De Dios Para lograr Lo sobrenatural Siempre es La humildad Reconocer Que dependes de Él Porque Dios Hay algo que Él no comparte Y es la gloria Él nunca va a permitir Que tú salgas diciendo Esto lo conseguí yo solo Apláuteme Señor Porque eso lo conseguí yo solo Tarde o temprano Cuando tú Logres las grandes hazañas Aunque glorifican a Dios Tú le tendrás que dar La honra a Dios Porque tú reconoces Humildemente Que sin Él No lo habrías podido alcanzar Tú puedes alcanzar Las almas Que sean este mundo Tú puedes llenar Estadios Sanar multitudes Ser la persona Que más pescó hombres Y más personas Llegan a convertirse Por tu predicar Pero Si tú eres humilde Tú vas a llegar Delante de Dios No a esperar A que Él te aplauda Sino a caer de rodillas A aplaudirle a Él Y decir Gracias por lograr Todo eso Con esto A pesar de lo que soy Un gran hombre de Dios No llega a buscar Aplausos Delante de Dios Sino llega humildemente A decir ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque claramente Tú lo hiciste todo Eso Es humildad El camino Siempre Para obtener El poder de Dios Es la humildad No está mal Que tú confieses Tus temores Lo que está mal Es que tú luches Solo contra esos temores Eso sí está mal Porque eso es altivez Y si tú tienes Grandes temores Busca de Dios Humillate Y muestra tu desnudez No para murmurar Sino para decir Necesito De ti Porque cuando tú dices Tienes tus temores Estás luchando con ellos Y tú dices No, no Es que yo como le llego a Dios Y eso es pecado Temerte Tener temor Y entonces yo voy a luchar Contra esto solo Ahí estás actuando De una manera altiva Tú necesitas de Dios Para todo Para todo Necesitas de Dios Depende 100% de Dios Y pensemos Volvamos nuevamente A los 12 espidas El Señor llama 12 personas Uno de cada tribu de Israel Para enviarlos Desde el desierto A la tierra de Canaán La tierra que les va a dar Por herencia Él les dice Traigan un informe De los frutos De esa tierra Cuando ellos llegaron Vieron los frutos Y grandísimos Pero también se dieron cuenta Que los gigantes Que había en esa tierra O digamos La población de esa tierra Eran gigantes Así que ellos llegaron No con el informe Que eran buenos los frutos Sino con el informe De que no Esos tipos nos van a dar En la mula hermanos Ni vayamos Llegamos acá En boscada Y se acobardaron Y el Señor los rechazó Y ninguno de ellos Pudo entrar por lo tanto A la tierra prometida Entonces creemos Que cuando nosotros Vemos grandes gigantes Nosotros tenemos que hacer Como si los gigantes No existieran Porque es que Si no Dios No nos va a dejar Entrar a la tierra prometida No estaba mal Que ellos sintieran temor Cuando vieron los gigantes Eso es humano Es humano Que si a usted le dicen Oiga le va a dar ese lugar Y usted llega Hay puros quincones allá Y usted Uy hermano Es humano Que usted sienta miedo Es humano Que usted sienta miedo Eso no estaba mal Dios sabía De hecho Dios Los estaba enviando allá Que ellos vieran también Los gigantes ¿O usted cree que Dios No sabía que ellos Verían los gigantes? Lo que Dios quería Es que cuando ellos Vieran los gigantes Ellos volvieran diciendo O vas con nosotros O no podemos con ellos Tan sencillo como eso Miren Hay unos gigantes allá Una vaina tan fuerte Que a menos de que Dios Vaya con nosotros Nosotros no los podríamos vencer ¿Tú crees que eso era murmurar? Eso era humillarse Y era confesar Que necesitaban de Dios Pero cuando ellos Llegaron diciendo Nos van a acabar Los gigantes Eso era altivez Porque ellos estaban diciendo ¿Quién va a pelear ¿Quién va a pelear contra los gigantes? Yo ¿Están dependiendo de Dios? No Dependían de sí mismos Y eso estaba mostrando Orgullo y altivez Y eso fue lo que Dios desechó Los desechó Por orgullosos y altivos Por no entender En ese punto Que gigante que hubiera Era gigante Que ellos iban a vencer Porque Dios lo iban a vencer A través de ellos En eso consiste la humildad En que cuando tú logras Ver los gigantes A pesar de que tú sientes Temor y miedo Tú vas delante de Dios Lo confiesas Y dices Señor me está aplastando Este temor Me está aplastando Este miedo Por eso te necesito a ti Porque reconozco Que sin ti no podría Y eso no está mal De hecho Esa es la llave Para que se desate El poder sobrenatural De Dios sobre tu vida Esa es la llave Una cosa Es decirle a Dios Señor soy pobre de espíritu Y necesito de hoy Y otra cosa muy distinta Es llamar a Dios Pobre de espíritu Cuando tú reconoces Que necesitas de él Porque una situación Te está aplastando Tú estás diciendo Soy pobre de espíritu Y reclamo tu bendición Y tu promesa Que tú me harás dichoso Pero cuando tú ves gigantes Y sales corriendo Tú le estás diciendo Señor usted es pobre de espíritu Y no mejor huyamos Y estás llamando mentiroso A Dios Hace ocho días Yo les he contado a ustedes Que con mi esposa Estábamos embarazados Y estamos Esta semana Entramos en la semana 16 De nuestro embarazo Y yo no No lo había anunciado No lo había contado Le voy a ser sincero Porque por miedo Por temor Porque hace Unos meses atrás El año pasado También quedamos embarazados Y yo Hasta hice una prédica Sobre el embarazo Prediqué el embarazo Y predico Y en mitad de la prédica Nadie sabía En mitad de la prédica Amando Mejor dicho Suelto Que estamos embarazados Y la gente lloraba Y nos abrazó Y no Y eso mejor dicho Gloria a Dios Ese día llegamos a nuestra casa A ocho de la noche Y nos llegó toda la iglesia Ya a celebrar Porque estábamos embarazados Y dos semanas después Perdimos nuestro bebé Que humillación Nosotros perdimos nuestro bebé Un viernes Un sábado No Un jueves De hecho Y yo decía ¿Cómo me voy a parar El domingo a predicar? Y yo llamaba A mi pastor La pastor Frank Y le lloraba Y le decía Yo no soy capaz De pararme Es que yo ya prediqué Sobre mi embarazo Que humillación En Facebook salió Señor Yo decía No Y el Señor me levantó Y de hecho Creo que esa vez Ocurrió una de las predicaciones Más lindas Este domingo Solamente porque el Señor Lo hizo a través mío No creo que estuviera más Decir No soy capaz De pararme a predicar Porque el Señor me dijo Ah ok listo Dependiendo de mí Si Ok entonces vamos De las mejores predicaciones Un domingo hermoso Él se llevó la gloria Como siempre Nos dejó boquiabiertos Pero cuando empezamos A vivir nuevamente Este embarazo Nos empieza a tocar La puerta de nuestro corazón Fuertemente El temor A volver a perder el bebé Entonces no le queríamos Contar a nadie Entonces nos quedamos Las primeras 12 semanas Con mi esposa callados Y lo cierto es que yo decía En el momento que yo oiga El corazón del bebé Ya se me va a quitar el miedo Y yo aguanto Y lo negaban Y entre nosotros Nos decíamos Que teníamos temor Ni siquiera nos decíamos Porque creíamos Que al decir temor Estamos trayendo el temor A que ocurriera Y lo callábamos Y vimos el corazón Del bebé latir Y ese día salimos tranquilos Gracias Dios mío Dos días Y dos días ¿Será que sigue latiendo? ¿Será que sigue latiendo? ¿Será que sigue latiendo? Entonces le contamos A las primeras personas A mis papás Y nosotros No, ¿qué tal que lo hayamos perdido Por haber contado? ¿Qué tal que lo hayamos perdido? Les estoy siendo sincero Fuimos nuevamente al doctor Y volvemos a haber latido Y yo ya Ya pasó Ya pasó Ya pasó Y empezamos a contarle A otras parejas Y cada vez que contábamos Otra vez era el miedo El temor Que ya se acerca A la siguiente ecografía Que qué va a ocurrir Y era miedo Y cada vez que nos acercábamos A contarle a más gente Temor, 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 temor Hasta que hace ocho días Les contamos a todos ustedes Y esta semana Yo me estaba muriendo del temor Estaba siendo aplastado Por el temor Un momento en que yo le dije Dios mío No puedo más No puedo más Porque además esto me estaba Alejando de Dios Porque es que el temor Te aleja de Dios Empecé a sentir a Dios lejano Y se me acabó la intimidad Con Dios Se me acabó la intimidad Con Dios Le dije Estoy siendo aplastado Estoy siendo aplastado Por el temor Y el Señor me dijo Ok, perfecto Desnúdate Y humíllate Porque tú vienes luchando Solo contra el temor Y tú necesitas de mí Para vencerlo Así que busqué a mi esposa Y por primera vez Le confesé Mi amor Vengo Agotado por el temor Tengo miedo No he disfrutado este embarazo No veo la hora De que el bebé nazca Es para ver si se va al temor Pero a este paso Nace y entonces me va a dar miedo Cada vez que se va a dormir Porque qué tal que el otro día No amanezca Temor, temor Me está robando Toda la alegría Y mi esposa De pronto al principio También se sintió igual Uno sí lo puede mencionar No, no, no De pronto lo habló Y ese día Fue el martes pasado Llegamos acá a la alabanza Y estoy yo ministrando la alabanza Y les comparto Les digo Tengo temor Y vengo a desnudarme delante de ustedes Porque el Señor me dijo Desnúdate delante de ellos Y sentí como mi corazón Se fue el temor Pero yo dije Señor todavía me tengo que desnudar más Y lo estoy haciendo en este momento Necesito a Dios Muchas veces que los pastores Nos ven como superhombres Y eso es una idea Tan, tan, tan lejana De lo que uno es Uno es un hombre Al igual que cada uno de ustedes Con las mismas luchas Con los mismos defectos Y con la misma necesidad de Dios Y uno está acá Simplemente por gracia de Dios Y sin Dios El evangelista más grande de la época Sería La prostituta más grande De todos los tiempos Y con el Espíritu Santo de Dios La prostituta más grande De todos los tiempos Sería la mejor evangelista Que jamás ha existido Porque dependemos de Dios Y el Señor me dijo eso No está mal Que tú tengas temor Está mal Que tú seas orgulloso Y trates de luchar Solo contra el temor Reconoce que eres Pobre de espíritu Y que necesitas de mí Y entonces yo vendré Y te enriqueceré Y todo lo que tú no tienes Ahora lo tendrás Porque yo Te lo daré No está mal Que tengas temor Está mal Que sigas luchando Por ti solo Humíllate Delante de Dios Y una cosa Es murmurar Contra Dios Declarando tu temor Y otra cosa Es humillarte Delante de Dios Confesándole tu temor A Él Confiesa Que necesitas De Dios Humíllate Y el Señor Te exaltará Y te honrará Juan Capítulo 8 Versículo 32 Nos dice Y conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Nunca vas a vivir Más libertad Que cuando tú Te permites ser Quien tú realmente eres Una criatura de Dios Que necesitas Y dependes De tu creador Y pienso en el hijo pródigo Porque el hijo pródigo Nada más fue rico Cuando entendió Lo pobre que él era Lejos del padre Y por un tiempo Él pareció rico ¿Sabes por qué? Porque tenía dinero El padre le había dado La herencia Así que él pareció rico Y pareció rico Por un tiempo Sin embargo Era pobre Lo externo Lo hacía parecer Y creerse rico Pero la realidad Es que era pobre Y fue en el momento En que se le acabó La plata En que se evidenció Externamente Lo pobre que él era Internamente Hay muchas personas Que no han entendido Lo pobres que son Simplemente porque Tienen riquezas externas Y es solamente Cuestión de tiempo Para que se evidencie Tu pobreza interior Porque eso es lo que Tú realmente eres Y no es que Dios Te quiera hacer Pobre Es que tú lo eres Juan Luis Guerra decía Que antes de conocer Al Señor Él era tan pobre Tan pobre Que lo único que tenía Era dinero Jamás Te permitas Ser ciego De tu realidad actual Que es pobreza Simplemente porque Que la puedes esconder Con tus esfuerzos externos Y fue solo Hasta que el hijo pródigo Llegó delante del padre Y confesó Lo pobre que era Que él empezó A ser rico El padre Lo hizo rico Internamente Y solamente Fue cuestión de tiempo Para que esa riqueza Interna Se empezara A manifestar De forma externa Prontamente Sus vestimentas Cambiaron Ya no eran arepos viejos El padre mandó A que le pusieran La mejor ropa La mejor ropa Era la misma ropa Del padre No pasó mucho tiempo Y el padre dijo Pónganle un anillo En el dedo No pasó mucho tiempo Cuando el padre dijo Maten el becerro Más gordo Y de un momento A otro Ese que era pobre Pasó a ser Realmente rico Y él entendió En ese instante Que solamente Sería rico Si él confesaba Lo pobre que era Para que el padre Lo hiciera rico Y que no importa Los muchos esfuerzos Que tú puedas tener Externamente Para esconder Tu verdadera condición De pobreza Tarde o temprano Se va a evidenciar Lo que tú realmente eres Porque nadie puede Usar una máscara Por mucho tiempo A todos Tarde o temprano Les llegan las doce De la noche Como a Cenicienta Donde se evidenciará Lo que tú eres Y la única manera En que tú vas a poder Ser cambiado Y transformado Es si tú millas Delante de Dios Reconoces que necesitas De él Y permites Que él sea El que te enriquece Dichosos Los pobres De corazón Dichosos Los pobres De espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Amén Y amén Dichosos 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 Dichosos